Música Muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más al Rincón de Gira En el día de hoy vamos a ver, recién llegado, Princess Peach Showtime Yo ya probé lo que es la demo, pero vamos a ver lo que es el juego final, el juego completo En la demo solo se podía avanzar en dos fases, digamos, y vamos a ver, ¿no? La versión final y tal Seguramente, como en todos los juegos estos de Nintendo, dirá Oye, tienes una partida de la demo, la quieres utilizar aquí No, voy a empezar totalmente de cero Se ha dado un sueño misterio aventura, te lo vas a sacar ¡Oh! ¡Guau! ¡Vamos! La avisare cuando las tenga, mientras tanto puedo explorar el vestibulo. Me ha sorprendido que no me diga lo de la partida de la demo, pero vamos, yo pensaba empezar de cero, así que... Aquí podemos saltar y poco más ahora al principio. Aquí el de opciones, vibración sí, a tope. Y ya está, no hay más opciones al título, a la pantalla de título. Y para contarnos, aquí estoy muy emocionado y tal. Pronto permitiremos la entrada a la nueva obra de la espada china, tengan paciencia. El juego es como una obra de teatro y son diferentes escenarios actos, los cuales ya lo iremos viendo, yo no sé, por la demo en los videos. De que Peach, pues se puede como convertir en esos actos y tiene habilidades especiales. Ahora sale de cowboy ninja y en la demo estaba esta, el cocinero, bueno, cocinera en este caso, y a la izquierda la espada china. Aún no abre, y esto próximamente, que creo que es para comprar ropa, vestido, de cosas así que no repongo al que era. Dice, aunque hoy venimos de público, el sueño de todos bambalinos es llegar a ser actor. Lo siento, a partir de aquí no se puede pasar, que no sé si habrá más plantas en el juego final, en la demo como digo solo tenemos estos dos escenarios y para de contar. Hasta otra. El juego se ve muy bien. Lástima que digamos, el objetivo de este juego, que en verdad no necesita más, pero lástima me refiero a que el objetivo en frame, en FPS, sea, este dice lo mismo, ¿no? Sí. Sea 30, yo creo que este juego a 60 FPS estaría mucho mejor, más fluido y demás, pero bueno. Dice, la esplendí que sale en esta obra lo hace genial, su esplendor es tan intenso. Los esplendís son las estrellas de las obras, iluminan el escenario solo con su presencia. Princesa, ya tengo las entradas. Vamos a volver con el tour. Ya aquí tiene la suya, hay bastante gente, supongo que las obras serán espectaculares. Guardando porque ahora empieza la chicha de los juegos. Uy, parece que nuestra obra está a punto de empezar, vamos a nuestro botán. Señoras y señores, tenemos un anuncio que hacer para todos. ¡Mmm, va a ser totalmente aterradora! Y yo, verá ahí, será... ¿Vale? La puesta en escena me recuerda a Luigi's Mansion, me recuerda cómo se nos presenta el título de esa introducción me recuerda a luis y mansión 3 por ejemplo aquí está la estrellita esta que es la que nos acompaña en toda la aventura supongo la vemos así era el que quiere saber qué está pasando pues unos personajes enmascarados están echando a perder nuestra obra así que bueno me estoy fijando que el friend rey ahora mismo está dando tirones y es sorprendente la verdad que pase eso así no va a haber forma de llevarla a cabo no sé qué hacer o sea no va ni a 30 frames fluidos joder tío qué pena ay me sabe tan mal por ti había venido a ver algunas obras y ahora te encuentro te encuentras en medio de este desastre tengo que poner orden aquí pero me temo que no podré hacerlo sola si pudieras echarme una manita estaría genial como ves ¿de veras nos quieres ayudar? oh muchas 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 pero muchísimas gracias voy a ver si esto lo he puesto bien yo diría que sí me llamo lucy el esplendoroso y me entusiasma tu nombre dice con la ayuda es que estaba viendo la configuración un segundo dice los granujas a los que me refiero estaban en la obra de la espada china vamos para allá si te parece me parece que es lo que hay pero es lo que digo el juego yo sabía que el objetivo en frame era 30 y ahí cuando estaban de charla y tal el juego se ha ralentizado ha dado como rascón he visto si había una actualización típico día 1 no la hay está la versión 1.0.0 y espero que el tema rendimiento lo mejoren sí o sí por cierto se está pegando su ratito en carga dice esta es la obra de la espada china pero hay algo que no encaja hay no hay alguien herido será obra de los enmascarados ya sé tengo una idea invocaremos el poder del esplendor y te da el lazo como esto de momento es igual que el adentro dice con esta cinta podrás usar el esplendor venga usa el esplendor para ayudar a ese pambalino ya pues nada la ves ya se lo va a ayudar oh me siento mucho mejor ya está bailando el tío y si una de sus cualidades es la capacidad de sacar lo mejor de la gente y los objetos con tu ayuda podremos restaurar el orden gracias al esplendor y eso es tipo todo de atrezo ¿no? como un escenario y la verdad es que está bien montado recuerda a otros títulos como josh y wall y wall o cosas así ¿no? parece que esta zona ha vuelto a la normalidad será mejor que vayamos a mirar en el castillo aparecieron de la nada y atacaron y estos juegos lo que yo probé en la demo no son especialmente difíciles son juegos sencillitos como un kirby etc lo difícil de estos juegos es conseguir todos los coleccionables suelen estar bien escondidos y tal y monedica que seguramente nos hará falta más adelante esos son los villanos parece que siguen causando problemas ya no podía hacer nada contra el poder del esplendor muy bien pero nos dan la moneda al principio muy tonto que ya digo el juego según la demo difícil no era pero claro esto es como el tutorial ¿no? es que ya había antes un atajo para llegar al castillo genial ya podemos seguir adelante lo dicho y eso hace como interacciones ¿no? con el público con nosotros mismos los jugadores como si fuésemos el público de la obra y la verdad es que lo que es el diseño del juego me gusta un montón porque esos son los coleccionables son como unos pedacillos de estrellas y lo que estaba diciendo que me gusta esa interacción ¿no? como queriendo romper la puerta pared como si fuésemos el público de una obra de teatro y está bien representado la obra ¿no? eso Nintendo la verdad lo sabe hacer muy bien ya lo ha hecho con otros títulos anteriormente pero el rey está en el castillo si ahora sale aquí la porquería esta que hasta que no consigamos la espada no la podemos me siento invencible ahí si os fijáis arriba hay otro pedacito de esos de estrellas que hay que conseguir aquí sale este que nos lo cargamos y este se pone feliz y se ha pasado mucho miedo gracias te debo la vida como digo este estilo de juego son sencillitos son sencillos no son complicados de jugar ni de avanzar pero lo complicado de estos juegos como he dicho antes es eso conseguir el 100% de los coleccionables o sea completar estos juegos al 100% es el verdadero reto de estos juegos y ya digo más allá de que es la intro ahora más o menos 6 se está comportando mejor más estable pero al principio en la introducción cuando estaba hablando con la estrellita y tal ha sufrido desbascones y ralentizaciones y eso es un clarísimo fallo de lo diré de optimización que eso que el juego haya salido así un juego de la propia nintendo no lo entiendo la verdad esto aquí ha abierto aquí hacemos la parafernalia nos da otra estrellita de hecho creo que si presionábamos los gatillos l y r no ah bueno no será con los poderes hace esa animación y esto está fino toda la vida nos lo han tocado para adelante ese esplendor te convertirá en espada china creo que juntas podremos usar su poder la primera habilidad para la china aunque no sé si llamarlo realmente habilidad porque bueno si es una habilidad pero es que solo se puede usar aquí cuando salimos al teatro no tenemos al menos la demo no tenemos poderes o sea es solo como si fuera un disfraz como que se convierte en el personaje de la historia entonces obtiene las habilidades la simple representación del personaje en la obra pero el juego aún siendo muy simplote y demás a mi lo que probé en la demo me gustó de lo que veía en los videos de que tienen más habilidad y obviamente más fácil y más de todo quise darle una oportunidad al título porque además tened en cuenta que a menos que yo me falle la memoria y esté equivocado pero el anterior juego dedicado a este personaje a Peach de forma seria no el típico que Mario va a rescatarla sino que ella es la protagonista y tal si no estoy equivocado fue el Nintendo DS hace ya cojón de años quizás 20 años o así a ver el consejo si se observa bien los movimientos el enemigo usa B o A para esquivar o contraatacar si eso lo viene la demo si cuando te van a pegar tú le das al botón de acción hace una esquiva acompañado de un contraataque semi-automáticamente simplemente hay que estar un poco pendiente de los enemigos y hace ese desplazamiento hay que darle de cambio en el momentito justo y para de contar otro coleccionable todas las monedas y ahora si por ejemplo si avanzamos ok pero aquí os tenéis que fijar en la brillantina y ahora si presionamos el gatillo abrimos un camino secreto digamos que nos lleva a conseguir otra estrellita de esta vale que es lo que os decía hay que estar pendiente para conseguir el 100% de estas estrellas que seguramente no bueno seguramente no sé si al conseguir todas cambiará el final o ampliará el final no no ya eso lo iremos viendo conforme vaya completando el juego y aquí una representación del rey salva nuestro rey ok un corazón y como te ah no daba moneda eso es que a veces nos dan corazones extras se pone bien amarillo eso lo conseguí en la demo no recuerdo exactamente como lo hice esto sería un mini jefe yo no lo consideraría ni jefe hay que esperar a que ataque pega en el suelo crea una onda expansiva le damos al botón de salto y hacemos ese movimiento y lo dejamos fino ya otra predica y para si os saltáis algún coleccionable de esto no os preocupéis porque podéis repetir las fases todas las veces que queráis no es decir has acabado la fase y como se cierra la puerta o algo así al menos la demo era así entiendo que en el juego final será exactamente el mismo aquí el camino seguido obviamente es por ahí pero aquí a la izquierda está el mandado porque está ahí encima y no entiendo en este juego mecánica de mario de toda la vida falta una estrella que creo que era el jefe al final mecánica de todo mario cae encima y vence a los enemigos bueno en princes pitch no tienes que utilizar lo que es el arma en este caso la empada ahí está el raygo capullín a este castillo nos pertenece y ahora este si sería el jefe el primer jefe y ahí si os fijáis en los hilos como que es una marioneta de teatro o algo así la verdad es que el juego ya digo el diseño me me gustó mucho la verdad vaya se ha hecho la la contra digamos pero al sitio que no debería de venir no es nada lo debo retroceder porque vuelven a salir las espinas estas otra vez que es lo mismo ahí vamos toma y se murió el primer se que estaré pensando coño que fácil que tonto si tened en cuenta que este juego para cuánto es 7 años 7 años de hoy vale yo con 7 años ya estaba jugando cosas más difíciles que estas pero bueno así 200 monedas y este mapa completado al 100% las 10 194 monedas continuará guardando la partida que ya digo seguramente pues habrá personas o muchas personas no lo sé que diga coño ya se ha hecho el primer mundo fase que fácil el juego hombre yo yo no me la voy a dar de enterado ni de soy la leche pero no se me dan mal los juegos y esto para mí al menos lo que probé que es esto y el de la pastelera que es lo que incluía la demo me parece muy asequible una dificultad muy asequible muy asequible muy sencilla lo hemos conseguido juntas podremos controlar el poder del esplendor pero el teatro aún no ha recuperado la normalidad ¿tendrá relación esos ágilos brillantes con el símbolo aquel? bueno vayamos a otras salas que seguro que hacemos mucha falta en más horas ok y en la demo ahora podría ir allí a lo del ninja o aquí a lo de vaquera y en la demo no se podía solo podía el que ya hemos estado el de la espada china y este de la pastelera lo voy a hacer dentro de las opciones como lo hice en la demo yo después pues sí continuaré obviamente con lo nuevo que la de ninja y el que parece Mega Man o Astro Boy puede ser interesante el festival de los Doof o a celebrar el festival de los dulces los reporteros los reposteros preparan dulce bla 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 y echándole la levadura a la magdalena si es por allí y todo aquí no había nada parece que no va a comenzar ya o no estoy cansado de esperar las galletas son nuestras nuestros ricos dulces que vamos a hacer por qué no los robar vamos a poder no hay tiempo rápido por aquí lo que sí me estoy fijando que yo creía que era cosa de la demo y es que si os habéis fijado la música que está sonando ahora es la misma que cuando el escenario de espadachín y yo pensé bueno será cosa de la demo que está recortado pero veo que la versión final es igual espero que sean estas dos fases y que la banda sonora por supuesto cambie que no sea la misma música para todos los juegos pero doy por hecho doy por hecho que no será toda la música igual porque si os soy sincero estoy ya un poquito del tinininini un poco hasta los tinininini eso estoy ya voy a hacer eso es más bueno macho esto pinta bien esto no se ve el coño vayamos a la cocina tampoco nada para atrás otra vez esta cocina es especial para reporteros eso digo escucho un sonidito no le da y suelta el monito ah no donde se ha metido la chef ahora nos toca a nosotros veis las animaciones se ralentiza el fuego yo creo considero que este podría ir o a 30 superestable o incluso más pitch repostera con este traje no hay duda es repostera vale vale señor salvemos salvaremos el festival perdón acapar el festival empezará pronto preparemos galletas para los visitantes así recuerdo que aquí en la demo la la cagué porque era como si fuese un un no parar un modo horda o algo así de crear dulce y no entendí muy bien qué era lo que tenía que hacer si dejar el botón pulsado que la cagué que además si nos pasamos en la preparación vale es darle toquecillo y hay que intentar obviamente rellenar la barra hasta el tope y darle a esta gente que no se paran hay que darle la galletita y tal ahí se ha pasado y yo no me he pasado me va a pasar igual que es como el excepto nieve que tú lo sueltas y se queda un poquito más en movimiento pues aquí nada más que cambia así de color a tomar por culo porque es que si no se pasa y como habéis visto me ha timado varias veces y ahora tengo ni dudas de si lo voy a poder completar a tope o no ese es digamos perfectísimo tenemos dos de tres y a segundo no que me vaya cerro sí tres no he llegado al cien por cien pero si los tres lo cual entiendo me tendría que dar los tres coleccionables la demo conseguí dos de tres pues dos de tres y me he saltado uno bueno pues ya sé que tengo que repetir la fase no sé la demo conseguí a la segunda al cien por cien y me he saltado dos pues ni me he costado la verdad tenemos las bases de la tarta pero anda tú debes de ser vámonos al corazón hay que avanzar yo esperado decora la tarta según se indica en la receta avísanos cuando esté terminado vale vale hay que hacer tres churretes listo ah pulsando los bichitos estos ahora llevándose el objeto así tan gordo y cargado me recuerda ahí no debería de haberme movido yo porque esto da tanta alta me recuerda los pikmin si los bichillo estos chicos llevándose cosas tan grandes me recuerda a los pikmin bueno meto un fe cuatro química a cuatro química si apuntado venga afuera este vale más o menos no nos lo pide perfecto menos mal ahí hay que llegar vaya churretes la he cagao pero pero bien no espera me la he para a ver si un churro para ti no pues bueno vamos un churrete este era más o menos más sencillito con estos cuatro y ahora era unir esto así pero prefiero tres a lo que esté mal incompleto pero me recarga creo que a tope no hasta estoy a los segundos ya me atipora me he saltado otros dos eh vino a entender si sobre todo la perfección cada ceremonia de apertura por favor me he saltado varios estrellitas de ese eso ya lo haré yo para completarse por si pero la última y en eso todo me quedan esos tres que como digo ya lo veré después como ahora también estoy grabando pues para agilizar esto intentar enseñar más pues ahora vamos a ir al que está al lado que creo que era la vaquera y al que está enfrente que es la ninja y vamos a ver por lo menos estos cuatro ya y ya después yo por mi cuenta completaré lo que me he saltado y eso a ver aquí la vaquera este ya para mi es nuevo porque en la demo esto no no se podía la vaquera solitaria como el llanero solitario siendo referencia a ello llevas todo lo valioso entendido se le dará con el lazo y de repente me siento más valiente iré detrás a ello esto no puede quedar así hay que recuperar el barbaco no se puede mover nada nada la cámara por lo mismo nada no se puede mover aquí no hay nada ha salido no puede mover joder ahora me quedo tiene esa manera mira el primer objeto era por hacer esto nosotros abriremos abriremos la puerta imposible bien ya podemos entrar ¿dónde dónde estás están esto ahora mismo no pero se podrá los ladrones han entrado a la cantina que ofrecer que ofrecer corazón no ha cogido la más pobre alto ahí socorro ayúdame Ah, ahí hay una estrella de esas Ya lo he dicho yo Que será por aquí Ah, fuera Nos ha salvado Espérate, es que no sé si por ahí Será el secreto Digamos que haya Un camino No, pues entonces habrá que ir arriba Que de luz nos darán El traste Y la habilidad de pistolera de vaquera Y vamos a ver Estamos como en la cantina Ah, vale, estábamos entrando en la cantina Espérate bien Esto es esos candiles Digo, espera, no es El lazo se consigue aquí Y a ver aquí Hay una forma de subir Yo he hecho también Es muy bien nuevo Pitch vaquera Está con un brazo y una pistola Me notaría una pistola a lo mejor Vaya, alguien quiere hacerse la heroína ¿Por qué no me entretenéis un rato? Es como lo de El juego del topo, ¿no? Donde sale el topo pues hay que... Eres bastante diestra Pero yo me largo con el burrito Vale, si le damos otro verso Tirasia más rápido Precisa que haga la animación de Tirasia para aquí No escaparán Seguid al jefe Demasiado tarde Vaya, esa yegua te está llamando Mucho daño Mucho daño Y persecución al caballo Ah, vale, podemos ir arriba o abajo Ni adelante ni atrás Y justo iba a decir ¿Se podrá saltar? Ya veo que sí Ah Bueno, que carajo Sentía la saying Y algo misterioso algún estado yo puedo subir a coger eso y ya me he perdido esa caja que seguramente será para una estrella o lo que sea vamos para acá, esto es para Julián eh, me he saltado uno no, 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 no me la dejó correr a la estrella, esta círculo mira que perseguirme hasta aquí como quieras vale, cuidado con darle varias pulsaciones a la hora del enlazo porque me ha mandado a Herber por lo menos vaya tantrina vamos a la escondita en la leche si que es como una obra de tronco pero en la leche hay tres puertes suelas mal contact de madera y ya está ahora disparará tres o cuatro bolas si no fuera por aquella carta de arriba tendría el 100% no pasa nada se refuega sin problema si realmente está pensado para eso para que te saltes algo y digas quiero el 100% pues lo refuego y así se alarga se alarga lo que es el juego y allí atrás me he fijado me he saltado o sea que me he saltado esto y el bajito me ha gustado el estilo de vaquera la verdad es que no está mal continuará lo que ahora pensando lo de vaquera yo digo hostia un lazo no una pistola pero si en todos los vídeos se ha visto con lazo no sé por qué me he hecho yo la paja mental que creía digo nos da una pistola ah ya se ha abierto la tienda guardando hay un ambiente algo tétrico en el teatro oh alguien se interesa por nuestros productos quieres ver los bonitos los bonitos vestidos que tengo a la venta puedes comprarlos con monedas también tengo unas preciosas cintas para ti Lucy he hecho un vistazo efectivamente con las monedas se puede comprar nuevos atuendos o no sé si serán atuendos como tal o cambiar colores o patrones o lo que se ve más o menos vestido bicolor bicolor no está mal y este también un degradado no está mal también pero bueno ahora mismo por ajá como no sé si las monedas solo sirve para esto o más adelante para algo más total diseño base me es suficiente lo dejamos ya sé que más adelante las monedas sirvan para comprar X cosas y ahora me pongo a gastar dinero aquí y después me haga falta el dinero lo guardo y si no pues ya tendré tiempo comprarlos vestidos más adelante que no hay prisa este con el kunai pues entiendo bueno sería imbécil si pone la técnica ninja digo con el kunai entiendo que es el ninja perdonadme pero es que no dormís y te ves empanado todas las historias de ninja empiezan en una aldea vale parece que por allí no podemos pasar que es el bambú ah fue el Sakura ¿no? la flor de cerezo han tomado la aldea pasadizo secreto anda ahí estaba vale por ahí no se puede está los guardias por aquí no pasa nadie esto se puede ver hacia la mansión del patriarca pero bueno ha salido el pozo eso digo yo me meto por un sitio y aparezco aquí sigue el camino y llegarás a la mansión ah vale que tenía que yo que sé debes ir con cuidado vale vale que no me pueden ver yo que sé ah que gracioso vale tengo que entrenar aún más ya tiene ahí el ninjutsu que flipa ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién obra? no, no me deja ir más atrás tú también estás en una misión ahí está el clarinete que es la típica pared salsa de las historias ninja hostia, gira todo el escenario y aquí he visto una estrella no le puse ¿cómo has podido ¿cómo has podido hallar este lugar? ¿no serás la ninja de la leyenda? siempre siempre la leyenda y tal que se pasa arriba tío cada vez más jo puta estaba a la espera tío de premio gordo pero cada vez más arriba más arriba tío pero esto que es a ver como es el ninja es uno de los que más me llamaba la atención el ninja la vaquera ninja vaquera y cual era el otro y la de la sirena creo recordar que era no, ahí es el de megaman cojones pitch ninja y el que es como megaman esos eran los poderes que más me llamaban la atención el agua se puede o lo mata no se puede y además eso vamos sobre el agua con la chancleta esa el botón de acción o ataque hace un un sprint ¿no? un dance y ahí un día todo el genoclete vamos para aquí hostia que gracioso vale ahí se puede hacer algo aquí ah es como hostia que curioso si os fijáis es como refleja lo que hay detrás y además no creo que sea en tiempo real pero está bien programado eso y la puerta también es que ahí cuesta el trabajo pegarse como que no quiere pegarse a la a la puerta pero si se supone que también es que igual ¿no? el patrón que gracioso tío gracias por ayudarme escóndete entre la hierba espera y las flores también ¿no? que simpático si venga escóndete entre la hierba y el diñale cuando que gracioso tío la roca la la hendidura de la roca y todo que simpático está simpático está simpático sí anda vete fijando fijando hay por aquí escondido alguna estrella de esta yo no sé ¿ves? espera no me digas que tú eres o que eres tú mejor dicho está guapo la pizza ninja está guapotona abajo ahí arriba eso esa es la técnica del camuflaje pero si me muevo así no me verás. Ah, no, no te ves. Digo, lo típico, ¿no? Me tendré que estar quieto para que si me muevo por mucho camuflaje es más fácil de ver, ¿no? Bueno, mira, Team Floy y este haremos así y conseguiremos una estrella, efectivamente. Me lo he imaginado, digo, ¿será así? ¿El juego se jode de qué? ¡No! ¡Mia! ¡Ay, hace el cambiazo! ¡Qué simpático el juego! Harry Potter... no, mira, 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 ya lo he visto. Mira, la sepa fácil consigo, ya lo investigaré. Es que no sé si me ha dejado aquí arriba... osea si no estas en la zona de la luz no te vengas han puesto de guardia a los mas cegados y esto es lo que se veía con el canuto de bambú que guapo no bajes la guardia y ahi hay un pergamino que tienen los pergaminos el cambio hace los pergaminos son mios no escape parcial no me ha funcionado la técnica quería saltar y usar el kunai me he saltado y 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 la vaquera también pero la ninja sobre todo y 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 lo que pasa es que antes de ir al jefe como tal quisiera completar 100% esto así que no sé voy a ver cuánto tiempo llevo de esto de grabación bueno antes vamos a ver esto que se ha abierto nuevo amerino que serán los distintos diseños que podemos utilizar entonces de vaca o algo así vaquera vestido de repostera y este azul vale eso por ahí y colección tenemos vestuario que solo en las distintas ropas pero me estoy haciendo un río y vestido formal favorito de pitch que usa en muchas ocasiones hay y se le deja la hace la animación y 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 buen ratazo ya casi una hora así que pues en principio lo vamos a lo vamos a ir dejando por aquí la verdad lo que he probado hasta ahora me está gustando mucho un juego una dificultad muy sencilla como he dicho antes la dificultad de estos tipos de juegos como éste o el yo que sé Kirby etcétera lo realmente difícil es completarlos al 100% el juego en sí no es difícil y lo que he visto y probado hasta ahora la verdad que me está gustando así que pues no sé si si lo dejo aquí digamos este vídeo sí pero no sé si hacer el juego completo hacer serie o dejarlo aquí no sé así que pues nada espero que os haya gustado os haya servido y nos veríamos lo que es en el próximo episodio muchísimas gracias y hasta la próxima y Gracias por ver el video.